Conociste a Rabinoel. ¿Lo recuerdas de él? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y tú? No. ¿Cuánto tienes? Igual. ¿23? ¿Cómo no lo conociste? No sé, tenía nueve años cuando falleció. O sea, no tuve muchas interacciones con él. ¿Ah, sí? ¿Qué tú recuerdas de él? Cuando íbamos a la casa de Rabinoel, después empiezas a buscar pancakes. La fila hasta afuera. Yo me recuerdo que comía todos los pancakes de la bandeja de la rubiza. Todo lo comía. Wow. Rabinón, ¿cómo estás? Muy bien. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Rabinón, nos gustaría conocer un poco más del Rabino Sion Levi y pensamos que sería bueno hablar con usted. Que nos cuente un poquito, por ejemplo, cómo usted conoció al Rabino y cómo se lleva y cómo se origina su relación con él. Bueno, primero es de verdad un discurso muy grande, un mérito grande de hablar de Rabino Sion Levi. Y creo que este plan de buscar y hablar y recordar cosas de él es muy importante porque de verdad era un líder muy especial. No solo en Panamá, sino en el mundo entero que vale la pena que los próximos generaciones sepan quién era Rabino Sion Levi. Algunas cositas de su tamaño tan gigante, grande de Rabino Sion Levi. Que el sobrino de Rabino vivió ahí. Y de repente alguien me llamó y dijo, el Rabino de Panamá está acá, está buscando un Rosh Colel. Le dieron tu nombre, él quiere hablar contigo. Yo fui a su casa en Rajavia y la pregunta que él me preguntó de una vez es, ¿tú me conociste de antes? Y le dije, sí, sí, había un brit milah de un abreh que estudió conmigo en el Colel. Que su suegro era abrino en Panamá, Ravmeir Antevi, que en paz descanse. Y estaba ahí Rabino Sion Levi. Y yo, como todos los jóvenes de Israel, escuchamos muchas veces de Rabino Sion Levi. Rabino Sion Levi era hamuta de Rabuvai, de alumno de Rabi Israel. La tía, wow, entonces él está ahí, ya me interesa conocerlo. Y fui. Ahorita el Mohel era el mismo papá del bebé. Entonces, él hizo con las Berajot, hizo algo que yo no entendí. Porque como el papá es el Mohel, en mi opinión, el orden era diferente. Hay que ver que el Chechiano tiene que decirlo antes del brit milah, ¿no? Dentro del brit. Entonces, yo fui a preguntar al Rabino Sion Levi. Yo no lo conocí, solo otra vez. Escuché a Rabino Sion Levi. Entonces, el Rabino, hola Rabino, hola. ¿Por qué el papá dijo el brit milah, el birka chechiano, así, así? Y Rabino me respondió. Y yo no entendí. Y pregunté otra vez. Y como se dice, me tiró de la ventana. ¡Ah! Ustedes solo le gustan preguntar, tatatata. Y me sentí muy mal. ¿Por qué me gritó así? Ok, pero en la casa, en el camino a la casa, estaba pensando, pensando. Es un genio, es un Rabino muy famoso, que contestó. ¿Qué contestó? Estaba pensando, pensando, de repente me cayó su respuesta. Y entendí el brillo que él tenía en lo que él me respondió. Yo no capté la primera vez. Entonces, cuando me preguntó, ¿tú me hablaste una vez? Y dije, sí, había un brit milah, de X. Sí, claro. Y ahí te pregunté una pregunta. Le pregunté una pregunta. Y el Rabino me contestó. Y pregunté otra vez. Y me gritó. Y me dijo Rabino. Y dije, bueno, después en el camino, pensé que entendí tu respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Y dije, así, así. Y él se emocionó. Y dijo, wow, muy bien, te felicito. Y ahí me comenzó a preguntar. ¿Tú estudiaste qué? Y dije, bueno, eso, 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 eso. Y ya. Y dijo, mira, yo tengo un... Cuando entré, él me saludó, paró a la cocina. Estaba su esposa ahí. Hace una cocina chiquita. Y regresó. Y después me dijo, mira, yo tomo decisiones según mi barriga. Yo tengo una fuerza que ayer me dio que yo puedo tomar decisiones de mis sentimientos. Y cuando tú entraste, yo salía y dije a mi esposa, es el próximo Oshkorel de Panamá. Y ahí se fue. Y nosotros teníamos relaciones espectaculares. Y bueno, ahí comenzó todo. Y el resto es una historia, se dice en hebreo. Qué belleza. O sea, una historia lleva otra historia. Esta historia en Israel lleva otra historia acá en Panamá, haciendo Oshkorel. O sea, qué belleza. Sí, verdad. Sí. Y B'Abu Hayem, yo casualmente en este año, en 2005, perdí a mi rabino, que era el rabino de Yushalayim. Era muy, muy grande. Y yo era Jafut Adel. Estaba buscando una figura, una persona, un rabino que puede ser pegado a él, que él me enseña. Y como Hashem me mandó al rabino Tzion Levi, minashamayim, para mí personalmente, para que yo pueda estar al lado de una persona grande y recibir de él su jokmah, su Torah. Así que, una de las cosas más buenas que obtenía en mi vida, es esta conexión, esta relación con rabino Tzion Levi. Aparte de todo lo que pasó en Panamá y lo que hicimos en B'Abu Hayem. Pero ser alumno de rabino Tzion Levi, para mí es el orgullo número uno en mi historia. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa o escucha el rabino Tzion Levi? Es un genio, brillante, y una persona que decidió sacrificar su vida por Amisai. Sacrificó su vida. Tenía mucha fuerza, mucha capacidad, pero su mejor decisión y el centro de su vida es que dio toda su vida a la comunidad. Tzion Levi, ese es lo que me cae, más que todo. Rabino, ahora que menciona la comunidad Tzion Levi, ¿cuál es lo que usted cree que fue el legado de rabino Tzion Levi en la comunidad Tzion Levi? Mira, rabino Tzion Levi comenzó la comunidad de cero. Cuando vino a Panamá, había un señor, Isidoro Azra, si no me equivocó, que llegó a Israel y buscó un rabino. Y rab Uziel y rab Herzog, que eran los grandes rabinos de Israel, llamaron al rabino Tzion Levi y le dijeron que vamos a mandar a Panamá. Y él dijo, pero ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, tú tienes que crearon, así, dar Torah, siurín, etc. Y él averiguó, le dijeron que no había minyan, minyan de Chedra Shomra Shabbat en Panamá. Entonces él dijo a rab Ertzog, pero ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer sin minyan? Y rab Ertzog le dijo, te doy, no, era rab Franck, eran tres rabinos. Rab Ertzog, a Franck y a Ravuziel. Y Ravuziel le dijo, te doy permiso un año entero, que rezas sin minyan. Después de un año, ya tienes que hacer un cambio en Panamá. Y algo muy chistoso, que él escribió una carta, después que vino, mandó una carta a Ravuziel. Le dijo, no era necesario usar el psa kalahá, el permiso que me diste. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque el halahá dice que me jale el Shabbat, uno que no puede contarlo con minyan, es uno que hace Hilul Shabbat frente de diez personas que ellos cuidan Shabbat. Dice, no hay diez que cuidan Shabbat, entonces no hay problema de alguien que está haciendo Hilul Shabbat frente de él. Pero llegó acá y no había Mikre, no había Mikre. Y él decidió hacer Mikre en su primer día en Panamá. El primer día hizo plan y ya lo comenzó a construir y esperó a lluvia, llegó lluvia de una vez y después de unos días había Mikre. Y él regresó a la casa, a su esposa, a Rabanit Sara Alea Shalom. Le dijo Sara, nosotros tenemos que comenzar acá todo de cero. Vamos a crear una comunidad. Si no, vamos de vuelta a Israel. Y me dijo, esta tzadeket aceptó dar su vida y hacer todo y comenzar de cero. Y bueno, yo cuando vine a Panamá ya era reinado. Pero después de cincuenta años o cincuenta y pico años, Rabanit no invirtió, 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 invirtió. Logró hacer mucho más, yo creo, que lo que él pensó que puede ser, pero tenía tantas siatas de Ishmael. Él me dijo una vez, él me dijo, mi papá me dio una Begajá. Se me dijo que cada cosa que le voy a tocar, porque cuando queríamos hacer la Ishiva, puede ser que estoy saltando, pero no importa. Cuando queríamos hacer la Ishiva, Rabanit me llamó, me pidió. Tengo algunos muchachos que están en Israel, en Baltimore, que allá vamos a hacer una Ishiva que te parece. Dije, mira Rabanit, la verdad que me parece muy difícil, no algo que lógicamente puede tener éxito. Pero yo ya aprendí que tú, todo lo que tú estás tocando, tiene Begajá. Así que lo hago porque sé que acá todos son milagros. Y él emocionó mucho y me dijo, es exactamente la bendición que mi papá me dio. Mi papá me dijo, Sion, a lo que tú vas a tocar, vas a tener Begajá. Y me dijo, vino ahí, como me hiciste tan feliz, te doy la Begajá también a ti. Que cada cosa que vas a tocar, vas a tener la Begajá en tus manos. Es de verdad. ¿Qué hizo Juan Sion? Con tanta Begajá. Si usted ve a a Rav Sion como el líder comunitario, el que creó la comunidad desde cero. ¿Qué cualidades él tenía así como líder que se le veían en su día a día? Mira, la verdad que, como les dije antes, hablar de Gabino Tzio Levi puede hablar muchísimo, de muchos aspectos, pero yo creo que el punto número uno del Gabino, después de su liderazgo y de toda su visión, era el versículo que la Torah dice, No tienen miedo de nadie, él, para él, yo recuerdo gente, millonarios, acá en la comunidad, estaba hablando con Gabino, temblando así, y para él no hacía diferencia, si tú tienes en tu bolsillo millones de dólares, o si no tienes un centavo, para mí, todos son iguales, y la comunidad es igual, y el respeto queda igual, y por eso él tenía tanta fuerza, y ni una vez, ni dos veces, hizo cosas, yo le preguntaba, Pero Gabino, ¿cómo tú no tuviste miedo de hacerlo? ¿Qué me va a pasar? ¿Que me van a botar de Panamá? Regreso Israel, no pasó nada, pero yo no voy a dejar nada de mis cosas para esto, y así actuó, una vez en la sinagoga, con el presidente de la comunidad, una vez había un congreso de los jefes de las religiones en Panamá, en todo Centroamérica, había sacerdotes, y cardinales de todo Centroamérica, llegaron ahí, y Gabino, y invitaron también a los judíos, Gabino no piso ir, entonces nosotros no tenemos nada que decir, pero escuchó que algunos miembros de la comunidad quieren ir, y dijo, bueno, si quieren ir, entonces yo también voy, porque no voy a dejar gente que no son religiosos, que van a decir, somos los judíos, yo soy el rabino, y yo voy, y se fue, dijo yo, como el gran rabino de Panamá, tengo el derecho que hablar, y le dijo en Fadal, suba, y subió, antes que él habló, un cardinal, y habló, de la, del data emuná, y la religión del amor, y como amamos a todos, y el rabino sin pena, sin miedo, sin nada, y dijo, lo que ellos dicen, amor, es el odio de ellos, ellos nos quieren acabar, ellos quieren matar, habló así, dijo, los judíos que estaban ahí, querían matar al rabino, me dice, y este candidato me acercó, a Zaku Bahur, y dijo, te felicito, así, y dijo, pero rabino, como no tuve ese, y que me pueden hacer, me van a poner a la cárcel, máximo, me mandan a Israel, feliz, vuelvo a Eretz Israel, que puedo perder, y así pasó. ¿Qué cosa usted aprendió al estar trabajando tan cerca de Rabino Sion Levi? ¿Qué no aprendí de Rabino Sion Levi? Yo dije hace unos años, que muchos años, después que yo regresé a Israel, pienso que no pasó, ni un día, que no tomé decisiones, por cosas que aprendí de Rabino Sion Levi, en todos los motivos, hablando de temas alágicas, de decisiones comunitarias, de preguntas de educación, de preguntas de Kashur, de la inteligencia, de todos los motivos, Rabino Sion Levi era algo impresionante, su cabeza estaba bien, todo el tiempo, él vivió, vivió con todo lo que pasa, y tú, yo tenía Babu Hashem, gané, gané de tener relaciones muy, muy, muy cercanas a Rabino Sion Levi, hasta que yo siempre hablé con mí mismo, y dije, no te olvides al lado de quien tú estás parado, para no perder la balance tuya, porque el Rabino en un lado habló así, como un amigo, y me dio todo su jojumá, toda su experiencia, pero ese es igual como estar al lado de Rabu Vadia, yo recuerdo cuando falleció Rabino Sion Levi, Rabu Vadia me llamó, y me dijo, tú tuviste el Zéhú de estar al lado de Rabino Sion Levi, es algo que no existe casi, Amod Hael Yau, que era el gran Rabino Sion Levi anterior, que yo estudié en Succolel, me dijo una vez, antes que vine a Panamá, dijo, Rabino Sion Levi es el Rabino que tiene más experiencia en el mundo, así me dijo, y tú no vas a perder ni un minuto de lo que tú puedes estudiar, lo que tú puedes recibir de él, así que decir que he aprendido a mí todo, pero la verdad yo creo que en conclusión, él me cambió mi sistema de pensar, en el estudio de Torah, en el estudio de Al-Ajá, todo, yo llegué acá, a Panamá, una persona, y salí totalmente a otra persona. Los miembros de la comunidad, en mis ojos son alumnos de Rabino Sion Levi y hijos de Rabino Sion Levi. Rabino Sion Levi se sintió de verdad su hijo único. Pensó que en el momento que va a haber gente que son panamenios, y como se dice en Panamá, gallinas del patio, que nacieron aquí, que crecieron aquí, ellos van a dar su vida de verdad a la comunidad, sin ningún interés. Y entraron todos así, y Rabino Sion Levi levantó, paró, y le salió una lágrima. No sé si la gente sabe, pero había años que Rabino me dijo que él durmió en su oficina, en la noche, por tantas cosas que tenía que hacer, no fue a su casa. Traeron a una mujer que cantó, y nosotros estamos ahí, dentro de la jupá, una mujer está cantando. Y yo estaba asustado, y yo dije, Rabino, es una mujer cantando. Rabino, ¿qué? ¿Estás seguro? Y yo dije, sí, es una mujer. La filosofía de Rabino Sion Levi era que la vida es una escalera. Tienes que subir todo el tiempo. Lo que está en el primero, que suba al 5. Lo que está en 5, que suba al 10. Lo que está en 90, que suba al 95. Pero siempre, la vida es un camino largo, que hay que subir y subir y subir. ¡Gracias!